Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te vi mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te vi mi amor. Ya, volé por el cielo al sentir que te quiero soñar, que distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Dame un beso, no hablemos, pensemos que dulce que es el sol. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te vi mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te vi mi amor. Te quiero. Te quiero. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. La tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía. La tarde, la tarde que...